Gracias por continuar en Negocios en Imagen, vamos a platicar ahora con el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Autotransporte de Carga, con Enrique González Muñoz. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a ti de todo tu auditorio, Rogelio Darío, con el gusto de acompañarles. Gracias, igualmente, Enrique. Están pidiendo en la industria que baje 30% el transporte de carga en México. ¿Por qué sería esto? ¿Por el efecto, en términos económicos, causados por esta pandemia de COVID-19? Mira, déjame explicarte gradualmente cómo se presentó esto. Nosotros en el pasado mes de marzo, cuando todavía no teníamos cuantificado realmente hasta dónde iban a ser los alcances de esta pandemia, lanzamos un programa para garantizar el abasto y enfrentar la emergencia sanitaria y sobre todo la protección del empleo. Esto pensábamos que iba a ser un periodo de un mes, dos meses, pero hay que recordarte que la industria de autotransporte es una actividad esencial, pero somos transversales en toda la industria. Entonces, a partir del mes de abril empezamos a detectar con encuestas elaboradas a nuestros socios deportistas y que había sectores que se encontraban completamente parados. Se puede decir que la industria automotriz en ese mes se encontraba al 100% sin operación. Por ejemplo, refrigerados y congelados se encontraban también operando únicamente al 87%, ya que al no estar operando la industria restaurantera y hotelera, no operaban con la regularidad que se debiera. Entonces, ¿qué sucedió? Que teníamos en el mes de abril únicamente trabajando el 59.6% de nuestros camiones. Ya en el mes de mayo, que fue más caótico todavía, casi el 50% de los camiones se encontraban sin operación. ¿Qué sucede a partir de que se empiezan a incorporar actividades esenciales como la industria de la construcción, la industria minera y la industria automotriz principalmente, empezamos a tener ya un repunte a partir del mes de junio. La industria automotriz empieza a operar, no en su totalidad como venía antes de la pandemia, pero ya empezamos a tener una reacción. Hay industrias que todavía, como la hotelera, la industria restaurantera, al no existir una operación completa, lo que son refrigerados, alimentos y bebidas, no están operando como debiéramos y por eso la capacidad instalada de camiones que tenemos en México no está operando en su totalidad. Exactamente. Enrique, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes. Con un saludarte. Enrique, ¿de qué manera podría impactar la entrada del T-MEC en esta actividad del transporte de carga? Mira, definitivamente es favorable para la industria en general, para el país y obviamente también para el transporte. Aunque si quiera ser hincapié que nosotros participamos, tanto tu servidor como el maestro José José Luis López, vicepresidente ejecutivo de Canacán, participamos en el cuarto de junto donde expresábamos que teníamos una preocupación a no haber sido equitativo con el transportista norteamericano este nuevo acuerdo comercial. Y te lo explico muy brevemente. A los empresarios norteamericanos se les va a pedir seguir otorgando permisos de largo recorrido para ingresar a México. A nosotros ya no. Y con la posibilidad de que si ellos ven en riesgo la posibilidad de que su economía se vea afectada, nos pueden cancelar a las empresas que ya obtuvieron este reconocimiento. Más agregamos que aquí en México todos los servicios que se dan de importación y exportación no tenemos la misma situación. Por ejemplo, para explicarlo muy sencillo, tasa cero cuesta un transportista norteamericano que trae productos de importación a México y que lleva productos de México a Estados Unidos de exportación, tasa cero en su servicio. Si un transportista mexicano lleva producto, tasa cero. Y si tenemos productos de importación, tenemos que ser menos competitivos porque tenemos que asumir un IVA que luego tenemos que absorber o repercutir. Esta problemática la hemos planteado a la Secretaría de Economía, la hemos planteado a la Secretaría de Hacienda y es una de las situaciones que sí nos dejó preocupados, pero más sin embargo, fuera de este tema, por la actividad comercial que tiene que incrementarse, sentimos que va a ser favorable para la industria en general y para la industria del transporte también. Enrique, ¿cómo está integrado el universo de los autotransportistas? Entendemos que el grueso son llamados hombres camión. No sé si nos pudieras explicar cómo están conformados este sector a fin de determinar cuántos de ellos están en una posición difícil por esta vulnerabilidad económica del COVID. Mira, lamentablemente casi el 90% están entre mí con pequeños empresarios. Es que hablo de los hombres camión, que son entre una unidad y cinco camiones. Y es la gran mayoría que son los que de algún modo van a resentir este freno de actividad que tuvimos, esta reactivación. Yo creo que son los que más van a resentir. Ahora, el parque vehicular, ya cuando hablamos de este, ya no es una situación con una marcada tendencia. Ya tenemos que entre las empresas grandes que tienen más de 100 camiones, que pueden llegar a tener hasta más de mil, ahí equiparamos y el parque vehicular sí se encuentra en un porcentaje muy nivelado. Pero el hombre camión tiene una esencia muy importante en toda la cadena de suministro, ya que son los que dan un servicio muy particular y muy dirigido en la última milla, en algunas regiones donde a lo mejor productos del campo o productos de primera necesidad se manejan a través de estos. Creo que hoy para nosotros es muy importante que todas las modalidades de transporte, todos los tamaños de transportistas subsistan ante esta crisis, porque la gran mayoría de los productos que se transportan en el país, hablo casi más del 80 por ciento, son a través de transporte terrestre. Entonces, sí es muy importante que todos los nichos generalizados y nuevos de transporte sigan operando para que México siga teniendo una logística y una movilidad de acuerdo a los retos que se nos van a presentar después de esta pandemia. Enrique, ¿qué ha pasado en este periodo del COVID-19 con el tema de los robos al transporte de carga? Mira, podría decirles que como ustedes saben y me han hecho favor de escuchar en ocasiones anteriores, hemos tenido desde el 2014 hasta el 2019 una marca que es nada presumible, que somos uno de los países con la administración de riesgos en transporte más caros. Esto incluso es una situación que dentro del T-Mex se veía como un riesgo del comercio en México, el alto índice de robos que existe. Entonces, hemos trabajado muy de cerca con la Secretaría de Seguridad Pública, hemos trabajado con el fin de lograr y reivindiciendo esta situación. Y puedo hablarles que afortunadamente en el primer bimestre de este año ya habíamos presentado un decremento en el índice de robos que traíamos por tendencia por algunas estrategias que habíamos llevado. Si tú comparas 2019 con 2020 en el mismo periodo del primer bimestre, teníamos ya una reducción del 19.27. Pero ¿qué sucede a partir de la pandemia? Se nos presentaron hechos de saqueo en algunos estados de la República, como Campeche y Tabasco, que ahí no era la delincuencia que habitualmente nos robaba, eran grupos sociales que nos reventaban las llantas de los camiones con unas grapas que se llaman arañas o pedrabas desde los puentes peatronales para que los camiones se pararan o se accidentaran y salían poblaciones de 200 personas sin los camiones valladas o nos hacían rapina. Afortunadamente, la Secretaría de Seguridad Pública tomó medidas y reportamos los puntos, pero hoy seguimos con problemas muy similares. En Caborca nos están... Hay dos grupos delictivos que se están peleando en la región y pues una manera es que nos usen a los camiones igual, de misma manera, bloqueándonos años para robarnos, ponchándonos las llantas. En Chihuahua también en el pasado mes de abril un problema exigual, pues toman nuestros camiones y los queman. En el estado de Guanajuato también nos usan como barricadas. Entonces, hoy, pese a que tenemos menos actividad, efectivamente el número de robos disminuyó, pero también el número de camiones que andan en tránsito es mucho menor. Hoy no podemos cuantificar si hemos disminuido el robo, incluso con la Secretaría de Seguridad Pública. Quiero mencionarles que en el pasado mes de abril se creó el Comité Institucional de Defensa del Transporte en el que participó Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Cámara Nacional del Pasaje y Turismo, la Asociación Mexicana de Forrocarrileros, la Asociación Nacional de Transporte Privado, estuvo también la CONATRAM, estuvo también la Cámara Marítima, porque todos de alguna manera somos complementarios y estuvo enfocada principalmente ya a tomar medidas que sean ya tangibles, no nada más para el usuario, no nada más para la sociedad, sino el aspecto que vamos a nivel internacional. En esta participó también el canciller Nacele Ebrard a través de su representación de Maximiliano Reyes, estuvo el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Carlos Morán Morán, estuvo también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el doctor Alfonso Durazo, el subsecretario Ricardo Neciata tiene una participación muy activa y estamos buscando medidas para revertir esta situación porque es algo de lo que más nos preocupa, con pandemia o sin pandemia, con TENEC o sin TENEC en México. Si en México no hacemos algo rápido por revertir la situación de seguridad en carreteras, creo que lo vamos a pagar todos de alguna manera. Pues te apreciamos, como siempre, la disposición para platicar con nuestros amigos de la Auditoria Enrique González Muñoz, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga, Canacar. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío Rogelio, a todos los auditorios. Estoy como siempre en sus órdenes. Gracias, igualmente.